Bueno, si analizamos desde cero, vamos a pasar a las imágenes que teníamos primero. ¿Se acuerdan? ¿Qué venía? Fase, tenemos el termostato, si vamos al combistato es lo mismo. Tenemos la fase que alimentaba el ventilador del evaporador, la fase que alimenta el combistato, su neutro, el neutro al relevo altimétrico, la salida hacia el compresor. Vamos a ir analizando un poco. Vamos al compresor. Si trabajamos con solenoide, acuérdense que vamos a tener este 1 hacia la solenoide en vez de al compresor. Y la línea que alimenta el compresor va a ser una fase directa que va a atravesar presostato y venir al relevo altimétrico. Bueno, vamos a seguir pasando un poco. ¿Ven cómo tenemos acá? No sé si se acuerdan de este circuito que lo vimos en el video anterior. Bueno, vamos a volver acá donde estábamos. Bueno, tenemos alimentando el combistato, lo que estuvimos viendo, presostato. Y en vez de ir directamente de la línea que viene del presostato al ventilador, acuérdense que este compresor es monofásico, monofásico, monofásico. En vez de ir el mismo que alimenta el relevo altimétrico al condensador, esta línea va a ir al variador de velocidad, vamos a decirle. Sería un variador de voltaje, más que nada. Bueno, tenemos nuestro forzador. ¿Ven? Acá tenemos la línea. Esto sería directamente si fuera un motor trifásico. Acá tenemos el motor monofásico, me pasó un poquito. Bueno. Tenemos el relevo altimétrico. En vez de ir directamente al común, vamos a ver que viene al variador de velocidad, que en realidad es un variador de voltaje. El neutro, que entra para alimentar tanto el variador, y también producir, desde esa misma entrada de 220, la salida de 220 voltios para el ventilador del condensador. Dependiendo de la temperatura que sense a la salida del condensador, que vamos a tener un sensor NTC, o sea una sonda, esta sonda va a detectar la temperatura. Y depende de la temperatura que sense, este va a bajarle la velocidad al forzador, o llevarlo a su velocidad máxima, que es cuando tiene 220 voltios. Esa sería su velocidad máxima. Pero si hay mucho viento en ese lugar, hay mucho frío o viento que condensa nuestro refrigerante sin la ayuda del forzador, y no tendríamos este variador de velocidad, lo que pasaría es que va a caer demasiado la presión de alta. Acuérdense que a mayor temperatura, mayor presión. Y nosotros debemos conservar la presión de alta, teniendo 10 grados sobre la temperatura ambiente a 15 grados sobre la temperatura ambiente. Y si cae esta temperatura a 7 grados, 6 grados, y un suponer que se está enfriando demasiado, o que no esté condensando nada, un decir. Pero en este caso, que esté condensando demasiado, que el refrigerante va a caer la presión por demás. Y si cae la presión en la alta, acuérdense que también cae la presión en la baja. No se produce una buena expansión, por ende no va a enfriar bien el equipo. Entonces, lo que necesitamos es, primero y principal, medir la presión de alta, y ver si cayó demasiado. Y la temperatura del caño, o la temperatura de salida del condensador, también está fresca. Igual no se da cuenta uno que es por el ambiente. Bueno, lo que necesitaría en ese ambiente ventoso que está al interperie, que está solo ahí, es un variador de velocidad. Ya que este variador lo que va a hacer es ir apagando, o ir bajándole la velocidad al ventilador, para que no enfríe, porque directamente se está enfriando solo. O sea, lo que va a hacer es mantener un balance de la presión de alta. Si el caño se empieza a enfriar demasiado, él va a ir apagando el forzador, o bajándole su velocidad, hasta poder llegar hasta el momento del apagado total. ¿Para qué sería este trabajo, o este componente? Para evitar que la presión caiga. Porque si la presión está cayendo, porque el viento lo enfría, y más el forzador, la presión caería demasiado. Entonces, directamente lo deja apagado al forzador, para que retome y recupere temperatura. Y cuando llega a cierto punto, como tiene el sensor a la salida del condensador, va a arrancar el forzador, y va a ir manteniendo esta temperatura. Constante, para que no caiga la alta, para que en ningún momento caiga. Y si se empieza a elevar demasiado la temperatura, bueno, va a encender el forzador al máximo. Máximo sería su 220. No puede aumentarle la velocidad más de la velocidad normal que tiene. Yo conecto un forzador a 220 voltios, y tiene su velocidad máxima. Y de esa velocidad, la baja más. Y después, cuando la aumenta al máximo, sería directamente a 220 voltios. No piensen que cuando lo enchufa a 220 voltios se le puede aumentar más la velocidad. No, en este caso no. Ya tiene su frecuencia fija, que hasta ahí llega a su velocidad máxima. Bueno, para eso es que sería este variador de velocidad. O un variador de voltaje, que depende de la temperatura. Ya es para refrigeración. Depende de la temperatura que tengamos ambiente en ese lugar. Que si se condensa demasiado, no... O sea, si condensamos demasiado, no es necesario tener el forzador prendido. Pero si en algún momento para el viento, el forzador es necesario. Directamente es necesario. Entonces tenemos que tener un componente que controle esas temperaturas. Bueno, vamos a pasar. Bueno, acá lo van a poder ver. Presa estatua baja, alta, relevo altimétrico, el mismo cable alimenta al variador de velocidad. Este se alimenta también con neutro. Y este variador le da la velocidad al forzador. Acuérdense de cualquier circuito que ustedes quieran. Si no llegó en el material teórico, me lo pueden pedir. Bueno, acá arrancamos y vemos ya un circuito trifásico. Este sería un circuito trifásico. trifásico con ventiladores monofásicos. Lo que nos vamos a encontrar más que nada en refrigeración comercial. Bueno, ahí como podemos ver, este sería el circuito con combistato. Siempre tenemos el ejemplo del ETC200. Como pueden ver, vamos a arrimar acá. Hacerle zoom en esta parte. Esta sería la salida de nuestra termomagnética. que va a ir directamente hacia nuestro contactor. Y nuestro contactor le va a pasar la corriente a lo que sería nuestro relevo térmico. Y del relevo térmico va a salir RST. Y de ahí vamos a alimentar también algunos componentes. Bueno, como podrán ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.